No le merece este anuncio, presidente, que buscan un solo candidato de todos estos partidos, asociaciones y pues organizaciones civiles para contender al 2024 a la presidencia de la república. Pues que está muy bien, se han portado muy bien los conservadores. Han estado ejerciendo su derecho a disentir y agrupándose, llevando a cabo acciones de difusión en los medios. Pero no ha pasado de ejercer pacíficamente sus derechos. Hay derechas en el mundo que son muy violentas. Y aquí hay que reconocer que están actuando por la vía legal, pacífica y así es la democracia. Entonces, adelante. ¿Hay candidatos en ese Frente Cívico Nacional? No quiero opinar de eso. Yo lo que creo es que ya hubo un cambio en el país muy profundo. Se está llevando a cabo una transformación, como no se veía en mucho tiempo. Lo dijimos, y me llena de satisfacción repetirlo, dijimos que esta iba a ser una transformación pacífica, pero muy profunda, radical, porque íbamos a arrancar de raíz la corrupción. Que iba a ser igual de profunda como lo fue la independencia, la reforma, la revolución, pero de manera pacífica. Por eso, como ante todo cambio profundo, pues se agrupan los conservadores y se produce una reacción. Por eso se habla de reaccionarios. Pero estos agrupamientos han actuado con respeto de las personas. No hay tantas ideologías, es una nada más. Por eso sí pueden conseguir un candidato. ¿Cree que se pongan de acuerdo, que se logren poner de acuerdo con tantos intereses? Si bien es una sola ideología, pero luego son distintos intereses, ¿podrán conseguir un solo candidato? Bueno, no sabemos, yo no podría meter eso. Entonces, solo decirles que nosotros vamos muy bien y yo tengo que agradecerle al pueblo de México por el respaldo, por el apoyo, porque si no fuese por el pueblo, ya estos grupos conservadores ya nos tendrían, como se dice coloquialmente, bocabajeados. Porque, como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada.